En la primera de Corintios, en el capítulo 11, del versículo 27 hacia el 32, y dice así De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor Para que no seamos condenados con el mundo Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor Gloria a Dios Primeramente, mis hermanos, quiero compartir algo Muchas veces se ha tomado la cena del Señor Como un medio para descubrir los pecados grandes en la iglesia Y a mí a veces me han dicho, hermano ¿Cuáles son los pecados que excluyen a una persona para que no participe de la cena? Es decir, ¿Cuáles son los pecados que no le permiten a una persona participar de la cena del Señor? Muchas veces se usa la cena del Señor Para poder rechazar a personas que tienen un pecado Vamos a hablar directamente Y la verdad es que la palabra de Dios es muy clara La razón por la cual el apóstol Pablo habló de la cena Y habló ahí Diciendo que no se tomara indignamente No era más que por una sola razón Y eso está establecido ahí De que los hermanos y las hermanas en la iglesia Estaban haciendo un desorden de la cena del Señor Estaban comiendo y bebiendo desordenadamente Ese era todo el problema que tenían Dice que comían más tartarse Unos podían más que otros Y llevaban comidas buenas Y se apartaban los que podían más Hacían sus grupitos Y esos comían mejor Y los pobres llevaban ahí cualquier cosita Unos chuchitos guatemaltecos o cosas así Unos frijolitos o cosas sencillas de los mexicanos Y otros llevaban manjares exquisitos Entonces unos comían acá muy rico Y otros pobres allá cualquier cosa Se usaba el vino El judío usa el vino para las comidas Pero no era algo moderado De pronto comenzaron a embriagarse En esas cenas Y el apóstol Pablo Les llama la atención Y les dice ¿Saben qué hermanitos? No los voy a alabar en lo que están haciendo Los voy a reprender en lo que están haciendo Porque están haciendo un desorden de la cena del Señor En otras palabras Si el Señor dijo ¿Cuántas veces hagas esto? O celebre la cena Mi muerte anunciáis hasta que yo venga Dice No están anunciando la venida del Señor Están haciendo un desorden Y están haciendo una burla Todo lo contrario A lo que debe ser La cena del Señor Entonces en sí hermanos Al hablar de esta porción de la escritura Donde dice Que no se coma y se beba indignamente Porque se come juicio Y se bebe juicio Para sacarle los pecados a la gente Es motivo Para hablarle de la seriedad De este tema Para hablarle de la seriedad Del sacrificio de Cristo Para hablarle contra el pecado Pero solamente para que el Espíritu Haga convicción en el corazón de la persona Y que la persona Si es honesta Al examinarse a la misma persona Ella misma se encuentre culpable Y al encontrarse culpable No se aleje Si no se acerque al Señor Les decía en el mensaje de ayer Puede darle un aplauso al Señor Si así lo desea Gloria a Dios Gloria a Dios Le decía en el mensaje de ayer Y le digo esto Porque hoy vamos a participar De la cena del Señor Que raro los aleluyas ¿No? Cenando en la mañana Bueno vamos a participar De la cena del Señor Pero les decía Que la cena del Señor Es el símbolo Del sacrificio del Señor Del derramamiento de sangre del Señor Y cuando nosotros predicamos La palabra de Dios Cuando usted testifica a alguien Usted le habla a esa persona De que Cristo murió en la cruz del Calvario Para perdonar sus pecados De que Cristo resucitó Y que está en gloria Entonces cuando usted Le comunica el mensaje a alguien Usted está presentando El sacrificio de Cristo Lo que usted quiere Que esa persona venga Y entre al reino de los cielos Porque Cristo dijo En Juan 10, 9 Yo soy la puerta Y el que por mí entrare Será salvo Y entrará y saldrá Y hallará pastos Cristo dijo En Juan 14, 6 Yo soy el camino El único camino Que lleva al reino de los cielos Por medio del sacrificio Yo soy la verdad Y yo soy la vida Entonces cuando usted le habla Alguien del Evangelio Les está hablando de Cristo En su sacrificio Y su resurrección Y no les habla Para apartarlos Les habla Para acercarlos Usted lo que quiere Y si estoy presentando La cena del Señor Estoy hablando De la cena del Señor Que es el símbolo Del sacrificio del Señor ¿Será que lo tengo que presentar Para sacar a los pecadores Y apartarlos? No No Ciertamente es para recordarle Al hombre que tiene pecado Pero que Cristo murió En la cruz del Calvario Y derramó su sangre Y no para que se aleje Sino para que se acerque Y para que cada uno De los hermanos y hermanas Participe de la cena del Señor Sin acepción de personas Gloria a Dios Una vez más Primera de Corintios 11 Versículo 27 De manera que cualquiera Que comiera este pan O bebiera esta copa Del Señor indignamente Será culpado del cuerpo Y de la sangre del Señor Por tanto Pruébese cada uno A sí mismo Y coma así del pan Y beba de la copa Versículo 29 Porque el que come Y bebe indignamente Sin discernir El cuerpo del Señor Juicio come Y bebe Para sí Quiero que usted Vea lo que dice La palabra del Señor Aquí en el versículo 27 De manera que Cualquiera que comiera este pan O bebiera esta copa Del Señor indignamente Será culpado del cuerpo Y de la sangre del Señor Una de las cosas Que hay que tomar en cuenta Muchas veces El predicador Exhorta al pueblo Y le dice Que se prepare Porque va a participar De la cena del Señor Y que se prepare Porque puede comer La cena del Señor Y beber la copa Símbolo de la sangre Indignamente Y la gente Se prepara para eso Me parece que estamos Viviendo en la misma Situación antigua Porque eso hacíamos En la iglesia católica Decían Te vas a preparar Porque te vas a confesar Desde niños Cuando estábamos pequeños Tiene que prepararse Niño No tiene que andar Haciendo travesuras Ni andar diciendo Malcriadeces por allá Porque va a ir A confesarse Después que uno Se confesaba Decía Tiene que guardarse Limpio el piquito Porque luego va a comulgar Si ahí está uno Preparándose Porque iba a participar De aquello Pero que era Lo que hacíamos También se participaba Del símbolo Entonces nos cuidábamos Del símbolo Pero no sabíamos Nada de la realidad Entonces aquí Mis hermanos No vamos a caer En una religiosidad Como la que teníamos Antes ¿Por qué? Porque si yo les digo Hermanos Nos vamos a preparar Para participar De la cena del Señor Para que no la comamos Indignamente Quiere decir Que nos vamos a preparar Solamente Por ese tiempo Que vamos a participar De la cena del Señor Pero que es la cena del Señor La cena del Señor Es un símbolo Nada más De la realidad De lo que Cristo Llevó a cabo Ahora Usted cuando creyó Al evangelio Le presentaron a Cristo Crucificado Sepultado Y resucitado Usted creyó En el sacrificio Ya se comió Al cordero Espiritualmente hablando Allí se comió Usted al cordero Espiritualmente hablando Por lo tanto Desde ese momento Que usted participó Del cordero En ese sentido espiritual Desde ese momento Usted y yo Tenemos que buscar No comer De la cena del Señor Indignamente Que le quiero decir Que a cada día Nosotros Nos estamos Alimentando De la palabra De Dios Y Cristo Es la palabra De Dios Cristo es el verbo Dice Juan 1 1 En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Juan 1 14 Y aquel verbo Se hizo carne Cristo es el verbo Cristo es la palabra Por lo tanto A cada día Que usted lee La palabra Usted se está Alimentando Espiritualmente A cada día Que usted Escucha la palabra Se está Alimentando Espiritualmente Entonces A cada día Está comiendo Usted La cena Real del Señor A cada día Está usted Alimentándose De Cristo Entonces No vamos A prepararnos Nada más Para un simbolismo Y no prepararnos Para la realidad Que tenemos Que vivir ¿Me está Entendiendo Hermano? ¿Me está Entendiendo Hermano? Quiero decirle La verdad En estos días En el cristianismo Andamos Por encima Estamos Predicando Lo más Indispensable Necesitamos Meternos A profundidad Si usted Y yo Nos ponemos Con atención A escudriñar La palabra De Dios En estos días Déjeme decirle Vamos A acabar Con el chisme Vamos A acabar Con la intriga Vamos A acabar Con la hipocresía Vamos A acabar Con esa Semejanza Nada más Que tiene Una Esa apariencia Nada más Y vamos A sacar Lo real ¿Por qué ¿Por qué le digo Esto? Porque lamentablemente En las iglesias Se mueven Muchas intrigas Y no Crea que Nada más En la iglesia Del cuerpo De Cristo En todas Las congregaciones Muchas Mucha intriga Mucho chisme Mucho pleito Muchas cosas Que son de la carne Dice Pablo En Gálatas Cosas que no agradan A Dios Dice Pablo A los Gálatas Cosas por las cuales Se va la condenación Eterna A la persona Entonces Hermanos ¿Quién ha comido Espiritualmente De Cristo? Nadie ¿Quién ha comido Ya de Cristo Espiritualmente? ¿Quién está comiendo De Cristo Espiritualmente A cada día? Entonces Entonces Si estamos comiendo De Cristo Espiritualmente A cada día Es necesario Comer Dignamente Dice Porque si comes Del cuerpo De Cristo Y bebes De la sangre De Cristo Indignamente De juicio Comes Y bebes Para sí ¿Y qué quiere decir La palabra Indignamente? Que la persona No es digno Que no está caminando Como establece La palabra del Señor Que se está teniendo En poco El sacrificio Del Señor Entonces No pongamos La mirada Solamente En el símbolo Que es La copita Y el pan Que nos comemos Y que nos comamos Porque eso Es un símbolo Nada más Es algo literal Vayamos Al corazón De todo Que es la realidad Si ya hemos creído En Cristo Como dice La palabra Del Señor Allá en Colosenses Capítulo 3 Si habéis Resucitado Con Cristo Poned la mira En las cosas De arriba No en las de la tierra Si habéis Resucitado Con Cristo Buscad las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado A la diestra De Dios Dele un aplauso Al Señor Gloria a Dios Vea lo que dice Aquí Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 27 Vaya leyendo Con mucho cuidado De manera Que cualquiera Y cuando dice Cualquiera Incluye al hermano Rodríguez De manera Que cualquiera Dice Dios Yo no quiero saber Quién Yo no quiero saber Qué puesto tiene O qué privilegio De manera Que cualquiera Que comiera Este pan O bebiera Esta copa Del Señor Indignamente Será culpado Del cuerpo Oiga esto Será culpado Del cuerpo Y de la sangre Del Señor Como le digo Hemos caído En un Hemos caído En una Religiosidad De manera Que estamos Cuidándonos En el simbolismo De la cena Del Señor Y en lo real En nuestra vida Diaria Lo estamos Descuidando No nos Engañemos Hermanos Porque podemos Colar el mosquito Dijo el Señor Y nos tragamos El camello Así dijo el Señor Verán Dijo a los fariseos Hipócritas Cuelan el mosquito Y se les pasa El camello Así dijo el Señor Dijo le quieren Quitar la paja Al ojo De su hermano Y tiene una Tremenda Viga atravesada Eso dice el Señor Eso dice el Señor Entonces mis hermanos Nos vamos a ir Al corazón Nos vamos a ir A nuestra fe En Cristo A nuestra conversión A nuestra vida Diaria Y ya cuando Participemos De la cena Para que queremos Que nos prepare Sabe porque Se le prepara A la gente Porque no está Preparada En cuantos lugares Oiga esto En cuantos lugares Cristianos Iglesias cristianas Le dicen a los miembros Hermanos Para el día 25 de febrero Tenemos la cena del Señor Estamos en diciembre Váyase preparando Claro Verdad Nos vamos a santificar En esos días Pero ya pasó El 20 y tantos de febrero Hicimos la cena del Señor Ya salimos Como decíamos Allá Ya me confesé Ya vacía el costal Hay que volver Le echar al costal No Señor No Señor Si nosotros Nos basamos En lo real En nuestra vida En nuestra conversión En lo que comimos Espiritual del Señor Y estamos comiendo Espiritual del Señor Entonces no vamos A tener problema Que nos saquen La cena del Señor En cualquier momento Cuando estemos A medio servicio Que pasen con las cosas ¿Cuál es el problema? Si estamos bien espiritualmente ¿Para qué nos avisan? Y si nos avisan ¿Para qué nos están engañando? Si saben que andamos mal Que nos lleven a la raíz Arranquemos la raíz Pongámonos bien con el Señor Y que el Señor Se ha glorificado Para siempre Dale un aplauso al Rey Gloria a Dios Estamos entendiendo hermanos Una vez más Leamos el versículo 27 Primera de Corintios De manera que cualquiera Que comiera este pan O bebiere la copa del Señor Indignamente Será culpado del cuerpo Y de la sangre del Señor Ahí me detengo Oiga cómo aprende uno En la palabra de Dios ¿Verdad? ¿Para qué nos reunimos Y participamos de la cena? ¿Qué dijo el Señor Que se hacía Al participar de la cena? Ahí está Dijo el Señor Cada vez Que lleves a cabo la cena Que participes de la cena Mi muerte Estás anunciando Eso fue lo que Pablo Les reclamó A los hermanos en Corintios Dice Ustedes Deberían estar Anunciando La muerte del Señor Es decir Deberían de estar Con reverencia Deberían de estar Glorificando al Señor Deberían estar Haciendo honor A este día A esta ocasión Tan especial Que estamos recordando El día que el Señor Murió Y que derramó Su sangre preciosa En la cruz Pero les dice Ustedes están comiendo Hasta hartarse Están haciendo Una tremenda comida Aquí salen ustedes Pero Llenos de comida Traen mucho vino Se embriagan Todos Y salen todos Embriagados Es un desorden Es una vergüenza En lugar de honrar La memoria del Señor La están deshonrando Eso es lo que les dice Están deshonrando La memoria del Señor En lugar de honrarla En otras palabras Se están reuniendo Para hacer lo contrario A lo que el Señor Estableció En lugar de anunciar La muerte del Señor Están haciendo Un desorden Y como Y como la cena del Señor Es símbolo Del sacrificio del Señor Nos vamos Nos remontamos A nuestra conversión Cuando nuestra conversión Nos predicaron Del Evangelio De Cristo Muriendo Sepultado Y resucitado Y al creer En aquello Nosotros recibimos El perdón De nuestros pecados Estamos entendiendo Hasta ahí Entonces Al recibir El perdón De nuestros pecados Nosotros quedamos Libres De la condenación Eterna Porque recibimos Con fe El sacrificio Del Señor Porque tomamos En serio Aquello Entonces Dice Si van a celebrar La cena del Señor Les dice Pablo A los hermanos En Corinto Entonces Tienen ustedes Que tomar el lugar Como aquella ocasión Cuando recibieron El sacrificio Por la fe Honrar al Señor Darle gloria Es día de fiesta Es día que celebremos El sacrificio del Señor Y que no celebremos En la carne Lo que nuestros Apetitos Nos están pidiendo Estamos entendiendo Y dice Porque el que come Del cuerpo del Señor Y bebe Del símbolo Que es la sangre Del Señor O de la sangre Que es el símbolo La copa Porque el que come Y bebe indignamente Se hará responsable Del cuerpo del Señor Oiga esto Porque si comes Y bebes indignamente Es decir Que no estás valorando Sin discernir Dice Sin ponerte a valorar A estimar Que es el sacrificio Del Señor Y que lo tienes En poco El que come Y bebe Sin discernir Será culpable Del cuerpo Del Señor En otras palabras Porque si no sabes Hacer diferencia De que La cena del Señor Está representando El sacrificio De Cristo Y lo haces Como cualquier cosa Te estás poniendo En la lista Del no convertido Te estás poniendo En la lista Del ignorante Del sacrificio Del Señor Y es como Si tus pecados No fueran perdonados Serás culpable De la muerte Del Señor ¿Quién deja De ser culpable De la muerte Del Señor? El que recibe El Evangelio Y se arrepiente El que recibe El mensaje Del Evangelio Y lo cree Y se aparta Del mal Ese es El que se aparta De la condenación Entonces Hay que caminar También Conforme A lo que nos Enseña La Palabra Del Señor Porque si no Caminamos Conforme A lo que nos Enseña La Palabra Del Señor Entonces Dice Juicio Come Y bebe Para sí Será culpable Del cuerpo Del Señor Si no Disciernes Si no Estimas Si no Valoras Lo que es El sacrificio Del Señor Entonces Se te pasa A la lista O a la fila Donde están Aquellos Que todavía Deben Y que tienen Que pagar Por la muerte Del Señor Pero si Ya te pasaste Ya estás Por dentro Y estás Buscando A cada día Hacer las cosas Mejor Estás En ese crecimiento Constante En el Señor Entonces Entonces No eres Culpable De la sangre Del Señor Ya Dios Te perdonó Cuando tú Recibiste A Cristo Ciertamente Tienes Problemitas Por ahí Estás Luchando Y estás Caminando Pero ese Es el crecimiento De cada persona O sea Que hay necesidad De crecer Y en el crecimiento Se cometen Errores Pero siempre Hacia arriba Nunca Hacia atrás Siempre Hacia arriba Bendito El nombre Del Señor Gloria Una vez Más Nos cuidamos De la cena Del Señor O cuando La vamos A tomar Pero si Hay iglesias Que la toman Cada año Van a tener Una preocupación De unos dos O tres días Cada año Y el resto Del año Que Ah Que cada quien Viva como quiera Hay que pelear Hay que chismear Hay que hacer Un montón De cosas En la iglesia O en la casa O en el trabajo No hermano No Porque Porque usted Ya comió De Cristo Hace tanto tiempo Y usted Está comiendo De Cristo Cada día Usted Recibe La palabra Usted Lea la palabra Usted Oye la palabra Usted Ora al Señor Por lo tanto Está en un Continuo Alimentarse Del Señor Entonces Está en una cena Constante Una cena Interminable Entonces Si al mismo tiempo Estamos participando De una cena espiritual Que es la más importante Antes que el símbolo Porque antes del símbolo Está la realidad Antes de la sombra Está la persona Que hace la sombra Con el sol Mi hermano Usted puede ver Una sombra Y dice Soy yo No señor Es la sombra Por lo tanto La cena del Señor Es un símbolo Es una sombra La realidad Es lo que Cristo hizo Entonces Si estamos comiendo A cada día Y bebiendo A cada día Porque a cada día Oramos A cada día Leemos la palabra A cada día Escuchamos los mensajes Entonces Estamos en una cena Constante Y si estamos En una cena Constante Es necesario Saber discernir Saber hacer Diferencia Saber que estamos Delante de la presencia De Dios A cada día Gloria a Dios Por eso le digo Que vamos a acabar Con el chisme Oiganme bien Hermano y hermana Usted y yo Estamos aquí ahora Estamos Perdonados Por el Señor No somos Culpables En este momento Del cuerpo De la sangre Del Señor Porque nos arrepentimos Dios nos perdonó Y estamos por dentro Pero en el momento Que usted sienta Así la comezón De entrarle al chisme Sea hombre o mujer Porque también Los hombres Nos encanta el chisme O sea que Ahí no hay Hombre ni mujer Cada quien por ahí Comparte Y suelta veneno Por ahí Cuando sintamos La comezón De decir algo Que ni sabemos Ni estamos seguros Ahí hay que acordarnos Que ya pasamos De la línea Y que no somos Culpables Del sacrificio Del Señor Pero que en ese momento En que nosotros Abramos la boca Y soltemos veneno La Biblia dice El que come Indignamente El que está comiendo A cada día Del Señor Pero no está valorando Lo que está comiendo Lo tiene como cualquier cosa Como que no le hace Efecto en su vida Entonces ¿Sabe qué? Va a ser culpable Del cuerpo Del Señor En el momento Que se nos quiera Soltar la lengua Sabemos que vamos Para atrás Otra vez A donde comenzamos Antes ¿Me entienden Hermano? Posiblemente Alguien venga Y le cuente Alguna cosa Decía mi madre De lo que veas Hijo Cree la mitad Aunque lo veas Y de lo que te cuenten No creas nada Y es verdad ¿Cómo usted Se va a dejar llevar Y asegurar Lo que otro vino Y le dijo Hombre Lo están llevando Cautivo Vienen y le echan El aso Como al caballo Y ahí se lo llevan Y usted no dice Que no Tenga cuidado Que el otro Va a dejar Lo que vaya Hasta que usted Se asegure Pero usted No puede ir Por lo que otro dice Si me entiende Mi hermano No se deje llevar No se deje conducir Asegúrese primero Yo tengo un hermano Allá en los En Dallas Hay un hermano Que es pastor Un cristiano Un siervo de Dios No es de nuestra organización Fíjese bien No es de nuestra organización Pero desde que yo lo conocí Fue amor a primera vista Nos enamoramos En el Señor De ahí me busca Y lo busco Es una amistad Preciosa Desde que yo llegué a Dallas Esta vez pasada Él llegó muchas veces A mi casa Y entró Y salió Y vio a mí Y vio a las hermanitas Que estaban trabajando Y llegaba conmigo ¿Cómo estás hermano? A ver cuéntame Comenzamos a platicar Mucho tiempo Y vamos a desayunar Llegábamos Él venía Y decía Hijitas ¿Qué están haciendo? Esto y esto y esto Que bien hijas Adelante Y nunca lo vi Que estuviera así Como diciendo Bueno y qué pasa aquí Nunca lo vi así Él tranquilito Entraba y salía Como si nada pasara Después de eso Una persona No voy a decir nombres Pero una persona Bien conocida Lo detuvo un día Y le dijo Ya supiste De Rafael Rodríguez Lo que anda haciendo Que dejó a su mujer Y vive con otra mujer O creo que con dos mujeres Y sabe lo que dijo Ese hombre hermanos Que no es de nuestra organización No es ministro De aquí de la iglesia Como los que dudaron No es hermano De los que aquí me abrazan Y me dicen Hermano lo amo No Es un hermanito De otra congregación Pastor de otra iglesia Le dijo a la hermana ¿Sabes qué? Párate ahí Pero no ha sabido Y dijo ¿Qué? Es que a mí me contaron Ahí está Mira Te contaron Dijo ¿Sabes qué? Mira El verdadero siervo de Dios Y me Se me hizo hermoso Lo que dijo El verdadero hijo de Dios Cuando ve a otro En el mismo acto del pecado Su lugar es un rincón A pedirle a Dios Misericordia por esa alma Ese es su lugar Ese es su lugar Y le dijeron Y le dijo Aquella persona Pero no ha sabido A mí me dijeron Y mira Dijo Mira Párate ahí Yo he entrado Y he salido Con el hermano A cualquier hora Le llego Sin avisar Y yo he entrado Y he salido ¿Sabes qué? Yo no he visto Nada Porque yo no Ando buscando Las cosas negativas Lo que he ido a buscar Lo he encontrado Y yo no veo nada Y yo he entrado Y yo he entrado Y salido Y a mí no se me ha cerrado Del Señor Porque estamos comiendo Espiritualmente A cada día Le voy a poner ejemplos Que usted me va a entender En estos días Se venden Por acá Unas No son medicinas Unas ¿Qué le digo? Se venden algo Que hace limpieza Del intestino ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le dicen Por ahí en la radio Sale? Desintoxicador Desintoxicadores Le dan alguna cosa Ahí que usted Se la toma Y al rato Le limpia El intestino ¿Alguna vez Usted se ha sentido Así que se ha tomado Algo Para limpieza Del estómago Y no sucede nada Sí Cuando uno Tiene problemas En el estómago Es una tremenda Barriga Que tiene uno Que casi le explota Y busca Esa limpieza Y si Se toma Aquello Y nada sucede Usted dice Eso no surtió Efecto No me limpio Quedé con todo Aquello Que tanto Me hace daño Sí Es suciedad Es algo que estorbe Es algo que no sirve Y si nosotros Mis hermanos Abramos los oídos Espirituales Si nosotros Estamos comiendo De Cristo A cada momento Si nosotros Estamos comiendo De Cristo A cada momento Cristo En nosotros Lo que nosotros Comemos Espiritualmente Es lo que Necesitamos Para que saquen Lo malo De nosotros Cristo En nosotros Lo que comemos Lo que usted Oye Los tremendos Mensajes Que oye A los predicadores Acá Que se quedan Mudos A cada noche Los predicadores Que le derraman Las lágrimas Aquí Que dejan Su riñón Acá Esos son Los mensajes Si usted dice Gloria a Dios Que tremendo Mensaje Me llenó Oh Me siento Saturado Del Señor Gloria a Dios Pero ese Desintoxicante Te hizo bien Te sacó Lo malo Pero si Comemos Y comemos Y comemos De Cristo Y seguimos Con esas cosas Malas En nosotros Entonces No nos está Haciendo efecto Y nos estamos Acomodando En la lista O en la fila De aquellos Que todavía Son culpables De la muerte De Cristo Porque Porque estamos Viviendo De la misma Manera Y eso Es lo que Dice El apóstol No comas Del cuerpo De Cristo Y de la sangre Indignamente El que Come Sin discernir El cuerpo Del Señor El que Participa De lo espiritual Sin valorar Lo que es lo espiritual Hermanos Yo he quedado Sorprendido Yo tuve hermanos Que lloré con ellos Y hermanas espirituales Que lloré con ellos Que los vine a hacer Y crecer espiritualmente Y hoy me odian Y hoy me odian A muerte Que si yo me muriera En este día Saltarían de gozo Y están en una iglesia Y hasta predicando Y están en una iglesia Y cantando Y lloran Y saltan ¿Cómo puede ser eso? Dijo Santiago Por el Espíritu ¿Cómo puede Por una misma boca Por una misma vertiente Salir agua dulce Y agua amarga No hermanos Dice No se engañen No se puede No se puede hermanos Entonces dice aquí Es necesario Comer De la cena Dignamente Saber Que es del sacrificio De Cristo Lo que estamos recordando Y saber Que eso de nosotros Nos limpia De todo aquello Que nos estorba La prueba va a venir De pronto Viene un mal pensamiento Pero acordémonos Que tenemos Con que contrarrestarlo Que tenemos Con que acabar Aquello dentro De nosotros Y cada vez Que viene aquello Y le decimos Señor auxilia Me ayúdame Desecha esto Señor No quiero tenerlo Aleluya Porque de otra manera Nos vamos a ser Culpables Del cuerpo Del Señor Después de estar Perdonados Después de estar Del otro lado Ya Nunca Jugó allá Con un juego Que había Allá en mi pueblo Que tomaba Uno o dos dados Era una cartulina Así que tenía Unas escaleras Y tenía Hasta una serpiente Y unos pozos Ahí Y ahí Y ahí ponía Y le sacaba Uno o dos Tres Cuatro Cinco Seis Y al siete Era una escalera Y se subía A veces llegaba Hasta el final Y ganaba Y a veces Ya iba casi Al último Y le salía Tres Y salió Tres Uno o dos Tres Al hoyo Y hasta abajo Otra vez A veces Uno o dos Tres Y era El hocico De una serpiente Abierto Así Se lo tragaba La serpiente Tenga cuidado Porque ahí está El pozo Ya va muy aventajado Y de pronto Se le aparece El pozo Y para abajo De pronto Aparece La serpiente Y se lo traga Y vámonos Hermanos Hay que estar pendientes Que todo lo que aventajemos Sea para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Aleluya Gloria a Dios Venga aquí Y leamos lo que dice La palabra del Señor Primera de Corintios Capítulo 10 Versículo 16 Vea lo que dice La copa de bendición Que bendecimos Ahí está hablando A través de la cena Del Señor La copa de bendición Que bendecimos No es la comunión De la sangre de Cristo El pan que partimos No es la comunión Del cuerpo de Cristo Vea lo que dice El verso 17 Siendo un solo Siendo uno solo El pan Nosotros Con ser muchos Somos también ¿Qué? Somos que Un cuerpo Y participamos Todos Del mismo pan ¿Quién es el pan? Cristo ¿Y qué dice Que somos nosotros juntos? El cuerpo Entonces mis hermanos Si nosotros Estamos comiendo De Dios A cada día Si a cada día Estamos oyendo La palabra A cada día Leemos la Biblia A cada día Oramos Y si nosotros Seguimos Metiéndonos en problemas Si de pronto Si de pronto Alguien nos habla Negativamente Y le seguimos La corriente Y también Nos ensuciamos Ahí Entonces Nos ponemos Como culpables De la muerte Del Señor O sea Como si todavía No fuéramos perdonados Nos vamos A la lista De atrás A la fila De atrás Y si nosotros Hablamos O decimos O hacemos Algo Que afecte De la obra Del Señor El cuerpo Que somos Nosotros Entonces También Somos Culpables De lo que Le pase A la iglesia Como cuerpo Tanto Se peca Contra el cuerpo Del Señor Tanto Se regresa Uno Y queda Uno Como impío También De la misma Manera El daño Que se hace A la iglesia Mis hermanos Se cobra De la misma Manera Cristo dijo Es necesario Que vengan Los tropiezos Pero hay De aquellos Por quien Vengan Los tropiezos Porque más Le valía Al hombre Dice Que le haga Tropiezos A otro Porque más Le valía A aquel Que haga Tropezar A otro Que le colgaran Una piedra De molino Y la piedra De molino Era casi Del alto De esta Viga Aquí Redonda De pura Piedra Le ponían Un eje Y un animalito Andaba alrededor De aquel lugar Y la piedra Iba dando vuelta Y ahí molían Los granos Y dice el Señor Mira Si le vas a hacer Tropiezos a otro Más vale Más vale Más vale que te acomodes Para que te cuelguen La tremenda piedra Esa Que seguro Que no te quedas En la superficie Del mar Y que te tiren Allá al fondo Más te valía Y hay tantos Hermanos Y hermanas Que tan fácil Le hacen daño A la obra Hace unos días Traían un problema Conmigo Y sabe con quien Iban a llevar Mi problema Con ustedes Repartiendo una carta Que decía Para Rafael Rodríguez Y si es Rafael Rodríguez Porque no lo van a Y se la dan a él Si es el El destinatario Llévenselo a él Pero porque se la dan A los hermanitos Con eso No lo dañan a él Con eso Dañan la obra Y hay de aquel Que le sea Tropiezos A uno De los pequeñitos Del señor Porque más Le valía Colgarse Una piedra De molino Y arrojarse A lo profundo Del mar Dijo el señor Jesús Hay de aquel Que le sea Tropiezos A mis pequeñitos Porque los ángeles De mi padre Están siempre Pendientes De ellos Hay de aquel Por eso Yo les digo Hermanos Cuantas veces He venido acá Siempre he buscado Su salud espiritual Siempre he buscado Su crecimiento espiritual Y si un día Ya no sintiera eso Yo mejor me paraba acá Y les decía Hermanos Ya no quiero seguir Tengo esta situación Porque a poco Si yo estuviera mal El alejarme Por allá Y vivir una vida Tranquila Pidiéndole a Dios Misericordia Me valía más Que estar en la iglesia Queriendo pelear Queriendo pelear un lugar Estar en la iglesia Queriendo hacer daño Eso Lo lleva a uno Más profundo Hermanos Sería mejor Apartarse Y vivir una vida Apartada Pidiendo a Dios Misericordia Y orando por sus hermanos Yo creo que Dios Tendría misericordia Pero no Estar haciendo daño Por lo tanto Una vez más Les digo Hermanos y hermanas Estamos comiendo A cada día De Cristo El Cordero Espiritualmente Si estamos comiendo A cada día Espiritualmente Estamos participando Del Cordero Real A cada día Entonces No nos preocupemos De la cena Que es un símbolo Porque caemos En una religiosidad Como la que teníamos Antes Que hay que cuidarnos Solamente A cierto momento Pasamos ese momento Y seguimos siendo Los mismos Porque no buscamos A cada día Ir mejorando Como que nos está Haciendo efecto El Cordero Como que eso Que nos estamos comiendo Es suficientemente Poderoso Para limpiar Lo que nos está Estorbando Para ir siempre Dignamente Comiendo a cada día Y no estar Comiendo indignamente Y estar siendo Echados Constantemente Atrás Pero ahí hay algo Más todavía Venga conmigo Primera de Corintios Capítulo 11 Esto está serio Hermanos Pero está precioso Porque lo estamos Aprendiendo Hay muchos hermanos Que no sabían esto Y hoy están Aprendiendo Si hizo cosas Allá antes Eso le puede Pasar por alto Al Señor Pero hoy Estamos aprendiendo Vea lo que dice Aquí desde el verso 27 Primera de Corintios 11 De manera que cualquiera Que comiera este pan O bebiera esta copa Del Señor Indignamente Será culpado Del cuerpo Y la sangre Del Señor Ya sabemos Ya sabemos que el cuerpo Está hablando Del sacrificio del Señor Pero a la misma vez Está hablando De la iglesia Que es el cuerpo Del Señor Dos cuerpos Dañamos ahí Versículo 28 Por tanto Pruebese Cada uno A sí mismo Cada uno Examine Cada uno Ponga el termómetro Cada uno Dictamine Cómo está Su vida espiritual Y Coma el pan No se vaya Examínese Si se encuentra culpable Arrepiéntase Y Coma del pan Pase No se vaya Y beba de la copa Porque el que come Y bebe indignamente Sin discernir El cuerpo del Señor Juicio Come Y bebe para sí Oiga lo que dice El verso 30 Y léalo Por lo cual Hay muchos Enfermos Y debilitados Entre vosotros Y muchos Ya se murieron Eso está serio Dice Por no discernir Lo que está comiendo Por no valorar Por no estimar Lo que está comiendo Por no tener En un lugar especial Su vida espiritual A cada rato Se enferma Y a cada rato Anda con problemas Perdónenme hermanos Si están enfermos No quiero decirles Que todos están así Por pecado No Pero hay quienes Dice la Biblia Que están enfermos Dice Por lo cual Hay muchos Enfermos Entre vosotros Hay muchos Que están enfermos Dice Porque no paran Pero si tienen Comenzón Buscan que estén Dos o tres Por ahí hablando De algo Para meterse Y ahí Y ya piden La palabra Piden la guitarra Para tocar También ¿Quién le manda Meterse ahí? Y si está Donde comienzan A hablar de otra cosa ¿Quién le manda Quedarse ahí? Que empiezan A cambiar de tema Díganles hermanos No hablemos De esas cosas Que afectan La obra Me afectan Mi vida espiritual No hablemos De eso Si siguen hablando Díganles entonces Excuse Excuse me Bye bye I'll see you Díganle No quiero nada De eso Apártese Apártese Dice Por eso Hay muchos Enfermos Entre vosotros Y muchos Débiles No crea Que debilidad física Muchos débiles Espirituales Que a cada rato Se andan cayendo Ya se levanta Ya se cae Ya se anda Cayendo Y levantando ¿Por qué será hermano? Porque usted Come y come Del cordero Y como si comiera Cualquier cosa Oye y oye La palabra de Dios Lee y lee la Biblia Canta y canta Pero no valora Lo que está haciendo Espiritualmente Parece que está Cantando allá En la tardeada Parece que está Cantando cualquier Canción del mundo Y no está cantando Cualquier canción Del mundo Es una canción A Dios Está oyendo Predicar Y no está oyendo Cualquier cosa Puede ser que el Predicador sea El más malo Del mundo Pero el Evangelio Puede ser que el Predicador sea El más malo Del mundo Pero está Predicando la Palabra de Dios Oiga la Palabra de Dios Posiblemente Haya hermanos Débiles espiritualmente Póngase a pensar A poco es por eso De que así como Le han gustado Las cosas de Dios También le gusta Meterse en problemas En el trabajo Le dicen algo Y se le paran Los cabellos Y se pone bravo ¿Quién le manda Andarse metiendo En problemas? Pero ¿Y qué voy a hacer? Aguante Hermano Pero es injusticia Bueno, reclame Pues me corren Mejor que lo corran Salgase de ahí Pero no pierda Su salvación El que come Y bebe Indignamente Juicio Come y bebe Para sí Y dice Por eso Hay algunos Enfermos Entre ustedes Otros débiles Que como le digo A cada rato Hay que estar orando Por ellos Porque ya se desanimaron Porque ya volvió Otra vez Con el mismo problema Dice el Señor No será Que no sabes Discernir No será Que lo mismo Te da buscar de Dios Que buscar problemas Por allá No será Que lo mismo Gritas en la iglesia Gloria a Dios Y de pronto Muchachos No será Mis hermanos Que lo mismo Acá glorificamos a Dios Que en la casa Nos ponemos Echar pleito A mí no me gusta El pleito Prefiero huirle El pleito Prefiero esconderme Del pleito Porque entonces ¿Qué vamos a estar haciendo? Prefiero estar solo Con mi alma Y alabar a Dios Que estar En casa Peleando No es un No es de Dios Entonces Mis hermanos Dicen Y algunos Ya duermen Y no crean Que es de esos hermanos Que tienen muchos sueños A lo que dice Ahí No No es aquellos Que dice antes Tenían insomnio Y ahora ya pueden dormir No Dice Por eso Porque no disiernen Lo que están comiendo Y bebiendo Algunos Están enfermos Entre ustedes Hay quienes están enfermos Físicamente Por causa De no saber Hacer diferencia De lo espiritual Y lo mundano Y algunos Ya duermen Dice Algunos Ya se murieron A unos Ya Dios Los hizo Que murieran Antes de su muerte Oiga esto Algunos Ya Dios Los arrebató Los cortó Porque eran Un problema Ahí dice La Biblia Por eso Hay algunos Enfermos Otros Debilitados Y si otros Ya se murieron Entonces No todos Los cristianos Mueren En Cristo Aunque estén Alabando a Dios Hay algunos Que Dios Los corta Con tiempo Para que no Le dañen Más Su obra Está tremendo Está tremendo Está tremendo La Biblia Dice Quieres Ver días Largos Deme a Dios Y apártate Del mal Y hay días Largos Pero puede Dios Cortarnos Porque somos Mucha carga Muy pesados Y a cada rato Y ya tenemos A una persona Nueva Por ahí A este Le voy a decir Oye usted ¿Por qué no se pone aquí? ¿Por qué no se quita acá? Y usted Y dice el Señor Este bárbaro Me va a acabar Con la congregación Este ingrato Si no lo quito De aquí Y tanto Y tanto Y tanto Yo le voy a decir Yo he conocido Personas Que sé Perfectamente Que Dios Las quitó De en medio Y murieron Por estorbar Tanto la obra Yo sé De personas No le digo Nombres Pero yo sé De personas Que hicieron Tanto problema En todo Se metían Donde quiera Cualquier problema Que salía Ahí salían Las personas También en el asunto Y quien le dijo Pues me dijo Este y quien más Y aquel Y quien más Pues el hermanito Fulanito La hermanita Fulanita Ah otra vez Si Al rato Eran otros hermanos Con problemas A ver Venga Y quien Tuvo parte aquí El hermanito Aquí La hermanita Y la otra Hermanita Otra vez Esa persona Si donde quiera Cabía Y de pronto A muy temprana edad Murieron De cualquier cosa Pues No se van Al mundo Pero se andan Dentro de la iglesia Lata y lata Que tremendo Pues mejor Se fueran Al mundo Pues para que Están Ahí molestando A otros Y como Al señor No le cuesta Nada Cortarnos El hilito Y se acabó Andamos Ahí Que no cabemos Para arriba Y para abajo Y de pronto Dice el señor Ya basta Y para que Nos vamos A ir Antes de Tiempo Para que Para que Nos vamos A ir Antes de Tiempo Por que No esperar Nuestro día Para irnos Porque A veces No valoramos Lo que Estamos haciendo Y olvídese De la cena Del señor Lo literal El simbolismo Que vamos A participar Ahorita Ya no hemos Hablado De eso Ahora Estamos Hablando De lo espiritual De que Un día Comimos Espiritualmente De que Cada día Estamos Comiendo Espiritualmente De que Estamos En una cena Constante Entonces Olvídese Ya de los Símbolos Vayamos A la realidad Y vivamos Una vida Lo más Agradable Posible Al señor Yo le voy A invitar En esta Tarde Yo le voy A decir Hermanos Nosotros Somos Tremendos Y a veces Hasta nos Queremos Esconder De Dios Yo quiero Decirle Hermano En esta Mañana Usted Que ha Escuchado Como Es usted Realmente No me Diga Por favor Que no Oigan Los Demás Como Es usted Realmente Es Serio Es Seria O Acá Viene A la Iglesia Y pone Una Apariencia Nada Más Pero Allá En su Vida Privada Es Otra Persona Como Es usted Usted Es una Persona Firme O Es una Persona Que aparenta Firmeza Y a la Verdad No Como Es usted Es una Persona Que De pronto Cuando menos Acuerda Se le Resbala La Lengua Como La Tenemos En un Lugar Muy Húmedo Se le Resbala Y De pronto Se Meten Problemas Y Se Ya Volvi A Hablar Señor Esto Ha sido Un Problemas No Me Diga Pero No Será Que Estamos Sufriendo Hermanos A veces Enfermedades Estamos Sufriendo Debilidades Espirituales Porque No Hemos Valorado Lo Que Estamos Haciendo Yo Quisiera Hermanos En Esta Tarde Invitar A Que Busquemos De Dios Yo Quisiera Invitar En Esta Tarde A Que Usted Y Nos Examin Aramos Dios No Te Quiere Enfermo Dios No Te Quiere Débil Espiritualmente Mucho Menos Quiere La Muerte Tuya Dios Quiere Que Tú Le Alaves Que Dures Muchos Años Dios Quiere Que Tú Recibas Las Bendiciones Que Él Te Da Dios Quiere Que Tú Crezcas Espiritualmente Esta Tarde Hermano Hermana Vamos A Participar De La Cena Del Señor Pero Yo Te Digo Hermano Hermana Hemos Meditado En Esta Mañana En Cuanto A La Seriedad De Lo Que Es Ser Digo A Cristo Muy Lejos De Estar Tomando En Cuenta Solamente La Cena Del Señor Hemos Estado Meditando En Lo Que Es Comer Espiritualmente De Cristo A Cada Día Comemos De Cristo A Cada Hora Comemos De Cristo Leemos La Palabra Comemos De Cristo O O O O La Palabra Comemos De Cristo Or Vamos Comemos De Cristo Por Lo Tanto Cada Día Estamos En Una Cena Constante Del Señor Estamos Valorando Recuerda Lo Que Dice La Palabra Del Señor Porque El Que Come Y Bebe Sin Discernir El Cuerpo Del Señor Juicio Come Y Bebe Para Si Por Tanto Dice El Apóstol Pablo Hay Muchos Enfermos Y Muchos Débiles Y Muchos Ya Han Muerto Hermano Hermana Esta Es Nuestra Oportunidad Para Mejorar Espiritualmente